Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy les voy a presentar el tip de la semana y este es específicamente para costuras expuestas como la copta. Aquí tengo yo dos versiones de la misma costura copta y sirve también para algunas otras expuestas, pero principalmente para la copta. Y es que muchas veces cuando apenas estamos iniciando a hacerlas puede pasar que nos quede floja la costura y entonces los cuadernillos se muevan o quede aguada. Estas dos pues no están flojas, ya a mí hace mucho tiempo que dejaron de quedarme así y pues yo no lo hago, pero bueno, hay una pequeña solución para estos casos, ¿no? Si a ti te sirve, pues lo vas a aprender acá. Sin embargo, esta solución que yo les voy a proponer hoy tiene una pequeña desventaja, o bueno, puede que no sea desventaja para ti. Y es que a mí me gusta, acá se ven bien, ¿no? Me gusta que los cuadernillos queden así redonditos y que de lado se vean así redonditos. Con esta solución que te voy a dar ya no se van a ver así redonditos, ¿sí? Sino que se van a aplanar. Entonces, pues bueno, este es un bonito ejemplo de cómo me gustan a mí los cuadernillos. Y siempre te tienen que quedar así derechitos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si no es así? Si está floja la costura y si, no sé, un cuadernillo te quedó más flojo que otro y unos se quedaron hacia adentro y otros hacia afuera, que también sucede. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es darle un golpe a nuestro lomo. No se vayan a asustar, va a sonar. Entonces, vamos a tomar nuestra libreta con nuestro dedo índice aquí, en el corte lateral y la vamos a golpear, golpear el lomo hacia la mesa, ¿vale? Una, dos, tres. Y entonces así todos nuestros cuadernillos primero se van a alinear. Una vez que los tenemos alineados, vamos a meter nuestra libreta en una prensita. Yo, además, le voy a poner unos cartones de cada lado para no maltratar. Porque digo, esta ya está terminada y no queremos... A lo mejor está hecha de un material, pues no sé, muy elegante, muy fino, no sé. Bueno. Ahora le voy a dar otro golpe porque las tapas ya se me... Ahí está, ok. La metemos acá. Y lo que vamos a hacer primero es aplanar los cuadernillos. Y con esto se le va a quitar lo redondito que les decía. Lo vamos a aplanar con plegadera. ¿Sí? Vamos a hacer esto. En todas partes para que los cuadernillos, en lugar de quedar así como redonditos, van a quedar como cuadrados. ¿No? Esto también lo pueden hacer con costuras internas. Es decir, antes de pegarles la tela de un doce, pueden aplanarlos. ¿Sí? Tienen que quedar cuadraditos, cuadraditos. Yo no me voy a quedar aquí mucho tiempo. Aplanándolos mucho, solo quiero enseñarles. Hacerlo. Está un poco sucia mi plegadera. Ok. Ya que los aplanaron, vamos a ponerle una capa de cola de goma de encuadernar en el lomo. Como ya están aplanados, la goma de encuadernar no va a entrar tan tan adentro. Esto lo vamos a hacer del centro hacia afuera. Y no importa que haya costura. Lo pueden hacer. Aquí digamos que la recomendación es que lo hagan tratando de no manchar sus tapas. Así, del centro hacia afuera siempre. Ok. Y entonces también con esto, los cuadernillos se van a pegar un poco los unos con los otros. Y ya no se van a ver tan flojos, ¿no? Cuando a mí me enseñaron a hacer costuras coptas, me enseñaron que esto se tenía que hacer siempre con las costuras coptas. Sin embargo, yo nunca lo hago. No me gusta el acabado final. Es decir, no me gusta que los cuadernillos se peguen unos con otros y tampoco me gusta que queden cuadraditos. Sin embargo, pues sí, sí se los muestro porque de verdad sí es una solución para cuando tu costura no está muy, muy tensa. Listo. Ya está. Dejamos secar unos minutos y listo. Yo de cualquier modo voy a pasarle el trapo por la tapa porque sí se llegó a manchar ligeramente. Y ya está. Entonces, dejamos secar y cuando lo saquen van a ver, van a darse cuenta que efectivamente su libreta ya no está tan fejita. Aquí se los enseño. Y si se fijan, aunque tiene la costura, cuando se seque la cola, como es una cola transparente, a la costura no le pasa nada. Miren. Me están quedando huequitos. Esto no debe quedar. Voy a darle otra pasada. En todas estas zonas en donde quedan huequitos deben quedar completamente cubiertas de cola porque los cuadernillos deben ir pegados los unos con los otros, ¿sí? Se supone que si aplanas bien, esto es mucho más fácil, pero como vieron que no aplane mucho tiempo, bueno. Ya está. Y bueno, pues espero que les haya servido el tip de hoy y pues pueden escribirme, comentarme qué tal les fue con él y pues no olviden suscribirse a mi canalcito. Y pues si quieren más información, pueden escribirme por cualquiera de las vías. Ya saben, yo siempre contesto por correo, por Facebook, por Instagram, por todos lados contesto, ¿vale? Que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo video.